La inauguración de los trabajos de remontamiento del Parque San José en la Ciudad Colonial, un acuerdo de colaboración entre la Alcaldía del Distrito Nacional y también el Banco de Reservas. Esta actividad forma parte de un conjunto de 80 plazas y parques públicos que serán inaugurados de acuerdo a un convenio entre ambas instituciones. Ya está aquí presente la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, y en unos minutos con la llegada del administrador del Banco de Reservas, Samuel Pereira, iniciará esta importante actividad que contribuirá a la calidad de vida de los municipios en la ciudad capital. Muy buenas tardes, tengan todos, reciban un saludo afectuoso. Sean todos bienvenidos en este Parque San José, un lugar idóneo para sentarse debajo de la sombra de estos árboles, a tomar un descanso, a disipar, a olvidar, o quizás a recordar todo eso que nos hace bien. Hoy entregamos formalmente a los comunitarios, a los residentes de esta ciudad colonial, a todos los que acostumbramos venir a esta zona, este parque que ha sido remozado por el Ayuntamiento del Distrito Nacional en esta gestión de la alcaldesa Carolina Mejía, de la mano de Banco de Reservas, institución financiera que celebra sus 80 años y que nos respalda para restaurar, para remozar 80 partes y plazas. Este es un motivo más que suficiente para celebrar, para agradecer en el nombre de Jesús que trabaja aquí en conjunto por el bienestar de los ciudadanos. Vamos a aprovechar que estamos hablando de agradecimiento para agradecerle de manera muy especial al señor Cristóbal Díaz, quien es el coordinador de alumbrado público. Este hombre se ha fajado, señores, y hay que hacerle su mención especial. Vamos a bendecir este momento, vamos a bendecir la ocasión, a cada uno de ustedes a través de la oración que nos ofrece el señor Ricardo Ayanes, quien es nuestro director jurídico del Ayuntamiento del Distrito Nacional. Buenas tardes. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Damas y caballeros, en este día en que nos encontramos reunidos para la reinauguración del Parque San José, tomemos un momento de oración para agradecer a Dios con vos. La oportunidad que le ha dado al Ayuntamiento del Distrito Nacional y al Banco de Reserva de unir sus fuerzas para remontar este parque, y pedirle que nos continúe guiando para satisfacer esas necesidades espacios abiertos adecuados para la familia de nuestra amada ciudad de Santo Domingo. Oremos. Oh San José, a ti que te veneramos como modelo de los moreros, tu santo, que mejor manifiesta la providencia de Dios, tú que ríste en la tierra la imagen de la bondad y de la misericordia del Padre Celestial, el carpintero de Nazaret, intercede ante Dios con los habitantes de Santo Domingo y condúcenos siempre por el camino correcto en la búsqueda de una mejor ciudad que sea para todos y todas. Que el Señor nos bendiga siempre con su Santo Espíritu. Que todo nuestro afán sea siempre para la gloria de Dios, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pueden sentarse. Agradecemos la oración al Señor Ricardo Ayales. Sabemos a través de la oración, tenemos la certeza de que Dios tiene el control y que no adelante todo marchará en el orden de vida. Vamos a las salutaciones de las personalidades que nos acompañan. La Honorable Alcaldesa del Distrito Nacional, Señora Carolina Mejimé. El Señor Francisco Elías, Subadministrador de Empresas Filiales, en representación del Señor Samuel Pereira, Administrador General de Banteservas. La señora Noelia García de Pereira, Presidenta del Voluntariado de Banteservas y su hija, Ava Lucía. La señora Yulisa de Peña, Presidenta de la Junta de Vecinos San José Montesino. Gracias por estar con nosotros en representación de todos los comunitarios que hoy ocupan nuestras sillas de honor. Son los invitados especiales. Pónganse de pie, por favor. Agradecemos también que nos acompañen todos los ejecutivos de Banteservas, los funcionarios del Ayuntamiento, del Distrito Nacional, los regidores, invitados especiales, medios de comunicación. Muchísimas gracias por respaldarnos en cada una de las actividades que hacemos y difundir lo que preparamos para todos ustedes. Gracias a todos por su presencia. Invitamos al Director de Infraestructura del Ayuntamiento del Distrito Nacional, Ingeniero Cristian Tejeda, con los detalles del reglizamiento. Adelante. Muy buenas tardes a todos y a todas. Recibo un afectuoso saludo en nombre de todo el equipo de la Alcaldía del Distrito Nacional. En esta ocasión estamos presentando este proyecto que consiste en la recuperación y revalorización del Parque San José, construido en la década de 1940 y el fuerte histórico de nuestra ciudad a principios del siglo XVI, cuyo propósito fue defender la ciudad amurallada de Santo Domingo y el cual constituye un gran espacio público dentro del centro histórico y turístico de nuestra ciudad. Este proyecto se desarrolló gracias a la importante colaboración del Banco de Reservas bajo la dirección de nuestra Alcaldía del Distrito Nacional, en la cual esta intervención contempla las siguientes remozamiento integral del piso, reponiendo tabletas, eliminando obstáculos que antes impedían el óptimo uso de los espacios, fortaleciendo sus estructuras y embelleciendo sus acabados. Implementamos señalizaciones que colaborarán con el buen uso y de la mano de la comunidad podamos mantener en condiciones de estancia este gran espacio público. Redefinimos toda la jardinería del parque, poda de las áreas circundantes, liberando las caobas que con un gran copa que cubre este parque producen una sombra para el cobijo de sus usuarios. Integramos bancos zafacones necesarios, aportando mayor confort y áreas limpias. Pintamos todas las estructuras del parque y fachadas de las viviendas que lo bordean, renovando su color y haciéndolo más fresco y moderno. Presentamos una renovada pista de skateboard que gracias a la colaboración del artista Sterling Baskes hicimos un nuevo diseño para el disfrute de todos los municipios. Restauramos la tarja memorial donada por el gobierno de los Estados Unidos en 1944 al cumplirse los 100 años de nuestra independencia como parte de recuperar la historia, mantener una memoria colectiva y el sentido de pertenencia que contiene el dicho fuerte. Instalamos la iluminación de prácticamente todo el parque añadiendo 90 metros lineales de tramo amurallado que contiene el fuerte resaltando así su belleza rescatando parte de nuestra historia economía. Cabe destacar que este proyecto se desarrolló de la mano de la comunidad entregando aproximadamente 8.700 metros cuadrados de espacios públicos renovados que aportan el disfrute de nuestra ciudad más digna, más segura e inclusiva para toda la familia capitalina. Muchas gracias. Agradecemos la participación del ingeniero Cristian Tejeda nuestro director de infraestructura y recibimos de inmediato las palabras del señor Francisco Elías subadministrador de empresas filiales y representación del señor Samuel Pereira administrador general de Bancreservas. Muy buenas tardes. Amiga hermana honorable alcaldesa del distrito nacional señora Carolina Mejía señora Noelia García de Pereira presidenta del voluntariado de Bancreservas Abba Pereira de García de esa princesita salud ejecutivos de Bancreservas funcionarios del ayuntamiento del distrito nacional miembros de la prensa señoras y señores me complace dirigirle la palabra en representación de nuestro administrador general licenciado Samuel Pereira en este ámbito de la ciudad colombiana justamente en el fuerte del parque San José ubicado en un lugar de gran relevancia histórica pues como su nombre me indica se encuentra en el espacio de la antigua estructura del fuerte San José cuya construcción se inició a mediados del siglo XVI precisamente ayer inaugurábamos en esta zona el parque Pellerano Casco dando cumplimiento al acuerdo establecido entre el banco de reservas y el ayuntamiento del distrito nacional para remozar y adecuar 80 espacios públicos en esa demarcación en proporción a la misma cantidad de años que el banco de reservas viene ofreciendo sus servicios en la sociedad dominicana nuestra presencia en este emblemático lugar es una firme prueba de que la proyección de Bancreserva en nuestro país no solo se circunscribe al estrictamente económico y financiero sino que va más allá y su positiva influencia se refleja en la educación la preservación del medio ambiente y el deporte parte muy importante del programa de responsabilidad social en tal sentido y como en este lugar se encuentra instalada una cancha destinada al baloncesto nuestra institución donará uniformes deportivos en esta disciplina a los jugadores residentes del sector es decir que nuestro respaldo abarcará así la mente y el cuerpo de los municipios haciéndonos eco de aquella máxima latina mente sana en cuerpo sano queremos aprovechar y anunciar que otros donativos familiares se realizarán en cada uno de los parques donde existan instalaciones deportivas de este tipo en este lugar heredido como parque en la década de 1940 se puede apreciar una hermosa vista del monumento a fray Antonio Montesina donado por el gobierno de México que representa el primer grito en aras de la libertad de los indígenas en nuestro continente como podemos notar hay mucha historia colonial y moderna en este entorno armonía y belleza en sus árboles y la amplitud en sus espacios para el fruto y la sana diversión de toda la familia muchas gracias agradecemos las palabras del señor Francisco Elías subadministrador de empresas filiales en representación del señor Samuel Pereira administrador general de Bancreservas y convidamos la participación de quien más está disfrutando la revalorización de estos parques por lo que significa para su gente de la ciudad de Santo Domingo la honorable alcaldesa Carolina Medina muy buenas tardes muy buenas tardes señor Francisco Elías del Banco de Deservas doña Noelia García de Pereira ABBA bienvenida a todos los ejecutivos del banco sean bienvenidos todos a nuestros queridos comunitarios vecinos a nuestra presidenta de la Junta de Vecinos Yulisa de Peña a todos los colaboradores del Ayuntamiento del Distrito Nacional aquí presentes a nuestro querido General Erasmus del Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional nuestros directores y directoras y sobre todo a todos los amigos de la prensa muchas gracias por estar aquí a todas ustedes a todos ustedes por darle cobertura a este significativo acto tenemos varios días hay dos don Pedro don Pedro mis afectos que bueno verlos me da siempre alegría compartir con ustedes yo creo que es propicio que estos jóvenes que están aquí Gregory Robin Eva no veo a Eva no sé dónde y todos los que quieran acercarse que vengan para acá vengan para acá conmigo porque vamos a hablar un chin aquí a celebrar esto vengan no se me pongan de tímidos ahora y qué fue lo que pasó vengan 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 eso mismo muy bien muy bien vamos a pararnos por aquí para que nos vean un aplauso para estos chiquitos vengan ven vengan vamos a ver para acá como bien dijo María del Carmen yo es cierto y lo reconozco con humildad que posiblemente soy de la que más disfruto de todos estos eventos por lo que significa la recuperación de nuestros espacios públicos lo que procura es el bienestar de nuestra gente aquí para los vecinos lo que nosotros anhelamos es que disfruten más del orden de la convivencia pacífica del aire libre cuéntame que se vean que se vean no lo cogería llámalo dile que vengan que se ve para allá venga claro chicas que vengan que faltan un precio yo le dije que vengan pero ellos me dijeron que no ok muy bien muy bien entonces vamos a terminar de hablar aplaudir y celebrar pues como les decía lo más importante es que nosotros con esto lo que estamos procurando es que le demos valor a nuestros espacios disfrutándolos y cada uno lo disfruta de diferentes maneras para estos jovencitos que están aquí para estos niños y niñas lo que es es un lugar para con alegría disfrutar corretear montar bicicletas pero cuidar también de las matitas y de todo lo que tenemos aquí de igual manera para nuestros vecinos para los miembros de las juntas son espacios de reunión y de convivencia pacífica a ellos lo que les queremos es enseñar que disfrutemos de todos estos lugares aprendamos en ellos una recreación sana y sobre todo y vuelvo y digo pero eche para acá que los veo como que muy apellucados eche para acá la humilde sobre todo que disfrutemos se trata de vivir con alegría y sacarle el mayor provecho a estos lugares hemos encontrado en el banco de reservas una visión compartida de la importancia que es que nos sintamos bien y en eso decidimos hacer este acuerdo interinstitucional promoviendo el bienestar de toda la familia capitalina yo no sé si alguno de ustedes quieren agregar algo si les gusta lo del parque que piensan vamos a ver hay alguno que quiere decir algo vamos a ver que nos ponga un entrenador de básquetbol o yo ya saben pues muy bien un aplauso eso es lo que queremos ya saben en deportes necesitamos tener aquí Víctor ¿verdad que sí? vamos a ver ¿qué más necesitan? montar bicicleta muy bien y les gusta estar aquí para compartir en este lugar vamos a ver con más ánimo ¿les gusta? ¡sí! que también las personas que vengan al parque cuídenlo porque el trabajo que hicieron lo valoren eso choques o cinco y eso es de lo que les enseñamos cuando arreglamos estos espacios desde el momento en que recuperamos estos parques las plazas los espacios públicos la gente inmediatamente la actitud es de déjame ayudar déjame colaborar déjame preservarlo y viene aquí mi querida ven ¿no quiere venir Abba? ven conmigo ven estamos aquí también Abba también quiere decir algo dime Abba ¿te gusta el parque? sí yo quiero una columpia Abba quiere columpio ¡cuepa! ¡cuepa! ajá también una cancha de fútbol bueno eso eso es diferente porque necesitamos otro tipo de espacio así que tampoco podemos decir aquí cosas que no vamos a cumplir ¿quién más me falta? señores que gracias por estar aquí compartiéndolo la alegría de esta recuperación de esta revalorización de este fuerte parque San José hoy lo tendremos iluminado para disfrute también de nuestras noches románticas de alegría de recuerdo de poesía vivamos vibremos al compás de los corazones que nosotros como capitaleños sabemos ser personas felices y de bien que Dios nos bendiga un aplauso eso señor alcaldesa voy a solicitar no antes de eso que usted permanezca ahí vamos a pedirle a los niños que se retiren ocupen los asientos allí al señor Elías que acompaña a la alcaldesa porque a propósito de peticiones hablaron de basquetbol y quiero que sepan que a partir de esta inauguración van reservas va a entregar unos suéteres a los jugadores de basquetbol de cuyos parques tengan cancha entonces vamos a llamar ahora al señor Carlos Goico al joven Carlos Goico está respaldado por tres de los basquetbolistas hoy haremos la entrega simbólica de estos suéteres el miércoles si Dios lo permite ya estarán todos ah para los niños también ah pues la petición está ahí está esta es simbólica a partir del miércoles todos los jugadores tendrán su franela de ban reservas señores ahorita le agradecimos al señor Cristóbal Díaz pero yo no lo veía el trabajo extraordinario que ha hecho aquí con toda la parte eléctrica del fuerte y del parque Cristóbal levanta esa mano que te vean ese es un aplauso merecido gracias al igual que a todas las direcciones operativas de nuestra alcaldía al querido Víctor a Manuel a Robert a todos los muchachos señores gracias gracias por su trabajo a nosotros nos fascina servirles y para eso estaremos haciéndolo siempre desde el corazón así que nada señores a disfrutar ahora sí los invitamos a ambos que también se van a acompañar de la señora Noelia que se acerque del señor Cristian de la señora Julissa Peña Julissa de Peña comunitaria que también se acerque y que forme parte del corte de cinta por aquí Cristian que representa la entrega formal de este espacio remozado renovado rehabilitado para todos para los pequeños y los adultos que realmente disfrutan de nuestros parques y de nuestras plazas gracias gracias a todos por acompañarnos en esta reinauguración del remozamiento del parque San José bajo el criterio del centro histórico y aprobación de la dirección de patrimonio monumental ahí está su partecita para guardarla de recuerdo muchísimas gracias la foto que pasa a la historia del remozamiento de este parque la gestión de la alcaldesa Carolina Mejía y agradecemos a todos ustedes a los comunitarios a los ejecutivos a los directores a los regidores gracias muchas gracias por acompañarnos a disfrutar y cuidar de este parque San José buenas noches por esta recuperación de este entorno tan importante esta ha sido la transmisión especial que hemos hecho de la inauguración de los trabajos de remozamiento de este parque San José como parte del acuerdo de colaboración de la alcaldía del distrito nacional y el banco de reservas no olviden suscribirse a nuestra plataforma y activar la campanita también pueden seguirnos en las redes sociales despertar nacional en instagram despertar nacional rd1 en twitter despertar nacional despertar nació 2 y también en nuestro twitter personal moisés noticias bendiciones gracias